¡Aleluya! ¡Él es el Mesías! ¡Jesús! Nació en Belén, de la forma más humilde él llegó Todos le esperaban, pero pocos le pudieron encontrar A los suyos vino y no le recibieron, no pudieron entregar su corazón Más ahora ha llegado el Mesías, él es mi rey, mi salvador Jejua Khamashia Jejua Khamashia Jejua Khamashia Él es mi rey Jejua Khamashia Jejua Khamashia Jejua Khamashia Jejua Khamashia Mi salvador Hoy toca tu puerta, si le abres puedes hoy comer con él Él es el Mesías, es Jesús que vino a morir por ti Él te ama y te ofrece vida eterna Si tan solo hoy le puedes recibir Con el corazón confiesa que es el Cristo Será tu rey Tu salvador Jejua Khamashia Jejua Khamashia Jejua Khamashia Jejua Khamashia Ella es tu rey Jejua Khamashia Jejua Khamashia Jejua Khamashia Jejua Khamashia Jejua Khamashia Tu salvador ¡Alábalé! Eres mi Mesías, eres mi Señor, eres mi salvador ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 Mi Salvador, mi Salvador, mi Redentor, mi Salvador Si Él es tu Salvador, levanta tu mano derecha y di conmigo Jesús, Jesús, eres mi Mesías, eres mi Señor, eres mi Salvador Y por eso hoy te exalto Yeshua Ha-Masía, Yeshua Ha-Masía Yeshua Ha-Masía, Yeshua Ha-Masía Mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador Si Él es tu Salvador, ahora mismo levanta tu grito de jubilación ¡Aleluya! ¡Aleluya!